Eliminación sorpresiva, Katerina y Wilmarie en nuevo reality, Yolidán protegido, que es lo que está sucediendo en noticiones de última hora, Nexatlón, All Stars, amigas, buenas tardes, con saco se encuentran el día de hoy, pues está teniendo un muy buen día, un muy buen cierre de semana, 5 de enero del 2024, soy Rob, es Madison Realities, tal cual pueden escuchar, pues obviamente al principio del video tenemos que hablar de todo esto, no sé qué puedes hablar con la información, es lo más importante, todo esto que les menciono, ¿no? De esta eliminación sorpresiva, que el mismo Christian B comentó en redes sociales, que se hizo muy raro, que casi todos estuvieran en riesgo, a excepción de Yolidán, a excepción de un par de atletas por ahí, que pues al parecer la producción protegido, porque repito, esto de Neitzel nos hizo muy raro, muy extraño, o sea, de hecho hasta él le cayó de, así de, wow, qué onda, o sea, así de que, pues venía de la, venía de la cabaña, no venía descansado, no venían mentalizados, Entonces siento que a Nate lo agarraron en curva y por eso lo eliminaron, entonces muchos dicen que fue para proteger a otros atletas, es algo que ya se ha comentado en anteriores ocasiones, que en cierta forma lo acomodan para proteger a alguien que pues podría dar pues más rating, algo así por el estilo como lo que vemos también en la casa de los famosos, en los 50, que pues lo acomodan para que ciertos, pues participantes como Mane, pues la tengan pues más sencilla, tanto así que volvió de la eliminación. Entonces dicen que aquí también está sucediendo pues lo mismo y el día de ayer pues también este Frederick estuvo diciendo de que alguien de Hexatlón All Stars estaría pues confirmándose para esta temporada de la casa de los famosos, la cuarta temporada. Muchos dicen que es Ferlozada, Ana Parra, otros dicen que es Caterina y Wilmarie, o sea, se imaginan, de hecho estaría muy bien, recordemos que ya Kelvin estuvo también en la temporada, que en la primera temporada, ¿no? Primero, segunda, sí, en la primera estuvo, estuvo con Mane, estuvo ahí un rato en el Kelvin Rentería, entonces no descartaríamos que en algún futuro cercano podremos ver otros extratloneros. Yo digo que es Ferlozada, pero pues obviamente también Caterina y Wilmarie serían muy buenas opciones para que estuvieran ahí en esta temporada, esta cuarta temporada de la casa de los famosos. La siguiente semana, la semana 16, de acuerdo a lo que nos dijo Cristian B., pues vamos a estar teniendo una dinámica similar, se va a jugar eso sí, ya la última villa que se supone ganan los rojos, tenemos la eliminación sorpresa, tenemos la recompensa y las dos sentencias, ¿no? Entonces ya eso es para la semana 16 y ya la semana 17 ya se van a unir en la semifinal. Muchos dicen que va a haber mayoría de azules, otros dicen que va a haber mayoría roja en la semifinal, vamos a ponerlas en las encuestas de la comunidad, pues amigos, que sean teniendo un cierre de semana increíble, maravilloso, espectacular. Ya comienza Exatlón All Stars, les dejo para que se lo echen, nos vemos a rato, más información, me despido, cuídense mucho, bye bye. Exatlón All Stars